Bueno, pues ya estamos aquí. Hola a todos y bienvenidos a los videoencuentros de Antena3.com. Hoy vamos a hablar de música y también de cine con David Feite, que lo tengo aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, la verdad que tenía muchas ganas ya de sentarme. Es el primer videoencuentro de Why Not, o sea que encantado. De Why Not. Tengo que decir que es que además el pobre David acaba de bajarse literal del coche, ¿no? Sí. Bueno, pero son las cosas que a mí eso no me cansa. La carretera, llevo ya unos años en que se hacen muchos kilómetros, pero benditos kilómetros que vengan los que tengan que venir. Bueno, a los que estáis en casa seguramente le conocéis todos por su trabajo en El sueño de Morfeo y muchísimos ya por tu nuevo proyecto que se llama Why Not y con el que además te has estrenado poniendo el tema a una película. A Kamikaze, que además está ya en los cines. Bueno, ¿cómo ha sido estrenarte con una peli? Bueno, espectacular. La verdad que son de esas cosas que suceden sin que uno lo espere, porque bueno, yo estaba componiendo canciones, que continuamente estás haciendo canciones y surgió una canción que el centro de la canción era Esperanza, ¿no? Hablaba de Esperanza y yo pues tampoco conocía mucho ni de qué iba la película, sabía que se estaba rodando y demás y cuando se lo presentamos a los chicos de la película les encantó, les encajó. Ellos me pedían a mí que si por favor me importaba, y yo no, 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 por favor, utilizarla que me encantará por parte de un equipazo como es el de Kamikaze. Ah, fíjate, ahora vamos a profundizar un poco en esto, pero antes voy a invitar a los que están en casa a que nos envíen sus preguntas. Hemos tenido aquí un pequeño problema, porque nosotros estamos anunciando que las enviéis en directo con David Feito A3 y tú les has dicho a tus chicos que lo envíen con, a tus tropecientos seguidores en Twitter y que las envíen con Why Not A3. Así que si queréis las vamos a centralizar con David Feito A3, pero yo voy a ir echando un ojo que tengo aquí abierta otra ventana a las que enviéis con Why Not A3, ¿vale? Entonces, cuantas más preguntas enviáis, mejor. También tengo las que han enviado esta semana a través de la página de antena3.com, que ha sido un montón. Y entonces, a ver, explícame un poquito cómo ha sido esto de Sound of My Hope, porque tú has dicho que la empezaste a escribir y tú se la ofreciste al equipo de la peli, ¿o cómo es exactamente? Bueno, si te soy sincero, ni siquiera yo sé muy bien cómo llego al equipo de la peli, porque muchas veces en la música pasa eso, que tú estás trabajando, yo normalmente además cuando trabajo, trabajo en Asturias, como un poco aislado del mundo y vas grabando maquetas, vas haciendo un poco como los bocetos de lo que quieres que sea la canción y pues yo se la pasé a gente así que conozco y de repente me llamaron y me dijeron que esa canción encajaba mucho para la película Kamikaze, pues que te decía que en el momento que me lo dijeron, pues yo no sabía ni de quién era la película y luego ya cuando me fui metiendo, fui viendo un poco, pues me encantó y la verdad que para mí es un honor formar parte de esa peli. Claro, entonces tú tenías la canción y la tenías, porque por lo que cuentas parece que la tenías casi terminada pero no paquetadita del todo, ¿no? Entonces, ¿te pusieron la peli o te dejaron un guión? Me dijeron, fue justo lo que coincidió, yo creo que lo que más nos hizo gracia es que la letra va muy ligado al mensaje de la película, ¿no? Entonces, todavía efectivamente estaba en modo maqueta, si se puede llamar así y a partir de ahí ya fuimos trabajando con el equipo para darle ese aire también que querían darle a la canción que sonara así grande, que sonara americano, que sonara fuerte, que sonara, bueno, pues con un sonido un poco marca de identidad de Why Not que va a ser pues muy étnico, a la vez conjugando acústico con eléctrico y bueno, pues eso fue lo que trabajamos. Vamos, lo que quiere decir que no te dejaron ni leer el guión ni ver la película hasta que estaba yo todo terminado, ¿no? Sí, hombre, tampoco hubiera cambiado muchas escenas, ¿eh? Sobre todo porque al ver las escenas me dio un frío y estos pobres ahí todo el día en la nieve, pero no, la verdad que el resultado ha sido espectacular la peli. Mira, la primera pregunta que tengo por aquí no es de un internauta, sino que es de Alex Pina, que es el director de Kamikaze que estuvo con nosotros aquí además hace un par de semanas, la semana justo antes del estreno y nos dejó una pregunta para ti, que es muy fácil, para entrar en calor. A ver, a ver. Nos dejó que te preguntásemos cuál había sido tu parte favorita de la película. Buah, es que tiene muchos golpes, es que eso es muy difícil. Yo creo que, si de pronto soy un romántico, y es que, hombre, la historia entre Alex y Verónica yo creo que es muy bonita, pero yo creo que al final te quedas con la humanidad que tiene toda la peli, ¿no? Que como poco a poco van entrelazándose tramas que te hacen pasar de un extremo a otro, ¿no? De un momento de acción a otro momento romántico, otro momento de humor, yo creo que eso es muy bonito, te tiene toda la película en tensión, ¿no? Bueno, y entonces al final, porque yo le dije a los chicos cuando estuvieron aquí, estuvieron Alex Pina y Alex García, digo, bueno, a ver, a David le habréis puesto la película, ¿no? Y dicen, hombre, claro, ¿cómo no le vamos a poner la peli? ¿Dónde la viste? ¿Cuándo te la pusieron? Porque normalmente la gente del cine tiene unos pases en unas salas especiales y es todo como muy profesional, la gente muy analizando, y tú al final vas como un espectador más, ¿no? Total, sí, sí, sí. ¿Cómo fue lo que yo? Yo creo que no estaba ni terminada al 100%, que era la primera vez que yo veía una película, pues faltaba música, faltaban diálogos, y era como, pero, y al verla ahora, otra vez, y ahora que luego fui en el estreno a verla en el cine, fue como, joder, vaya cambio el final, ¿no? Fue, pues bueno, un momento muy especial porque ves un poco como efectivamente van enlazándose todas las cosas y me decían, joder, es que esta parte de la letra viene perfecto, y sin ser premeditado, pues ahí están. Bueno, ¿y cómo fue verlo con público? ¿Cómo viste que reaccionó el público? Hombre, el público, pues muy bien. Y claro, una cosa es que tú la ves con el público y eres parte del equipo, pero sobre todo cuando me viste el público, ¿y cómo viste a tus compañeros Alex Pina y Alex García viviendo ese pase con un montón de gente viendo la película? Para mí era muy intrigante porque Alex me había contado que, bueno, pues que le preparó muchísimo el personaje, que estuvo no sé cuántos meses aprendiendo ruso porque lo que no querían era caer en el típico ruso de camarada y es espectacular, pero espectacular, espectacular, porque efectivamente es que, bueno, da el pego totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que al final, los que no somos de cine no nos damos cuenta muchas veces de todo lo que hay detrás, ¿no? Porque un simple, un rodaje que parece muy sencillo, pues te pones uno en las temperaturas que tuvieron que trabajar. Bueno, no sé, me imagino que no solo la gente que está delante de la cámara también, pues me imagino que los técnicos, los cámaras, con ese frío se tenían que estar muriendo y sin embargo, pues ahí está el resultado. Ahí nos lo contaron también. Bueno, que de todo esto que estamos hablando aquí de Sound of My Hope, tenéis el videoclip en... me salía como Hope, como José Bueno, total. Tenéis el videoclip en nuestra página web, en antena3.com, podéis ver el videoclip que, bueno, que rodó David con Alex García. Y tengo por aquí una pregunta que, Carlos, quería saber cómo fue el rodaje del videoclip con Alex y si tuvo contigo algún momento Slatán. Hombre, sí, sí, es que Alex yo creo que es gracioso ya de manera natural, ¿no? Entonces siempre, al final fue todo una comedia, porque, claro, era como Alex David, David, Alex, ¿cómo vamos a hacer este videoclip? Los dos estábamos un poco preocupados porque no queríamos que fuera el músico y el actor que se juntan a hacer un videoclip que no fuera artificial, ¿no? Y al final, pues, lo hizo extremadamente fácil y cada poco soltaba palabrejas en ruso, cada poco bromeaba y... Y al final, pues, hombre, imaginaos que un rodaje siempre sonora, así, siempre, al final, se sabía la canción mejor que yo. Porque al final no te enseño a decir algo en ruso, ¿no? Bueno, en ruso, en acento caucásico. Sí, sí, además que en el cuidado que no... Sí, bueno, lo del tatuaje Nayetsha este y... Bueno, no sé, pues me enseño un montón de palabras, pero que mi memoria no dan para tanto. Bueno, y otra cosa del videoclip de Kamikaze, bueno, también de la película, si la veis, ¿quieres un poco de agua que me acaban de traer? De momento estoy bien, bueno, venga. Que además en la película, bueno, también lo podéis ver en el tráiler, en un pequeño momentito, Alex canta. Sí. Cantar, canta. Que lo hace muy bien. Sí, musicalmente bien, pero cantar lo que es, el hecho de cantar, canta. O sea, entonces en el videoclip, no, se le ve cantar, pero no sabemos... Pero estaba cantando de verdad, ¿eh? Si está haciendo un playback como Penélope Cruz. No, 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 doy fe, doy fe que estaba cantando de verdad, más en la parte más difícil de la canción, cuando sube la melodía ahí, no, no, lo estaba dando todo y eso también es de agradecer, porque lo haces una vez, lo haces dos, pero cuando vas por la vez 58, el tío seguía ahí cantando conmigo de Sound of My Hope. Ah, pero ¿y bien o...? Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿En algún momento dijiste que no me da igual? Yo solo pregunté en plan, pero, joder, ¿tú has cantado alguna vez? Tú has hecho algo de musicales y se partía de risa, pero que no canta nada mal, ¿no? Hombre, en la peli le sale como muy... Se mete mucho en el papel, pero... Pero no, no, la verdad que conmigo... Yo creo que al final era como... Había muy buen rollo y lo estábamos pasando tan bien, al final era más comedia que otra cosa, porque el audio que se escucha, evidentemente, es el del vídeo, pero yo tengo algún vídeo con el audio de verdad. No, perdona, pero esto que acabas de decir... Esto que acabo de decir lo puedo utilizar en contra de muchas personas, incluso de mí mismo, así que no va a salir de aquí. Hombre, pues eso estaría fenomenal que nos lo pasases para un momento, making of, making of, siempre bien. Y una cosa... Alex, me vendo barato, no te preocupes. Una cosa que has dicho tú, que además que canta bien y se le da bien, es que ayer fuimos a la puerta de un cine y le preguntábamos a la gente qué era lo que más le había gustado de la película, y le decían que la escena en la que Alex García canta, que se había muerto de la risa. No sé qué te pareció a ti. Claro, después de haber cantado de verdad con él, ¿qué te pareció esa escena? Claro, pero sí, yo estaba un poco... Además, mira, esa fue precisamente una de las cosas que no debían tener muy terminadas, el primer pase, y entonces cuando yo lo vi ahí el otro día terminado ya con el público, yo estaba un poco como a la expectativa también, en plan de ver por qué no pega con el personaje, que hasta ese momento es como bastante ermitaño y de repente lo ves que se abre y se empieza a sacar ese lado humano e incluso hasta de comedia, muy bien, muy divertido. Bueno, la verdad es que tú lo has dicho al principio que Kamikaze tiene un montón de cosas porque tiene comedia, tiene drama, tiene amor, que lo decía otro de los espectadores ayer. Si quieres, si te parece, hablamos ya más de música y entramos un poco en materia porque, bueno, todos sabemos que... Bueno, todos sabemos, no, muchos sabemos que los músicos al final luego en su casa tienen un montón de proyectos personales y depende, pues, que salgan a la luz o no, depende de muchas cosas. ¿Por qué te decidiste tú a lanzarte con Why Not? Yo creo que es un poco filosofía de vida, incluso hasta por qué me llamo Why Not o por qué le elegimos el nombre de Why Not, porque soy una persona que me gustan mucho los retos, que soy culo inquieto, no puedo parar de hacer cosas y la verdad que este momento, que como sabéis Raquel también está embarazada, está esperando a un niño, con lo cual habíamos decidido parar el sueño de Morfeo durante un tiempo, pues me ofrecía la oportunidad de decir, todas estas canciones que tengo, que están aquí guardadas un poco en el tintero, más las que me estaban surgiendo, porque curiosamente después de Eurovisión, el año pasado, viví un momento a nivel compositivo muy bonito, porque Eurovisión, que no puedo decir más que cosas buenas de Eurovisión, supuso, pero también supuso un estrés muy fuerte y mi manera de relajarme fue al revés, componiendo, abandonando un poco la parte más de estudio, más de promoción, más de estar de cara o delante de una cámara y como retraerme y hacer un montón de canciones y ahí surgieron un montón de las canciones que vamos a presentar por Why Not, pero sobre todo yo creo que es la filosofía de que, en general, en mi vida suelo decir ante los retos, en vez de preguntarme o hacerme todas las partes malas de, joder, si hago esto y si no gusta, procuro hacerlo lo contrario, decir, ¿por qué no hacerlo? Y por eso es la razón por la que me llamo Why Not. Yo creo que al final un músico no puede parar, mi vida es movimiento, no me veo parando y por eso decidí hacer este proyecto. Bueno, y nosotros y todos tus fans que se alegran. Tengo por aquí la pregunta de Clara, que bueno, era la siguiente pregunta y es un poco si puedes desarrollar más como, porque entiendo que la filosofía del nombre está ahí y está muy clara lo de Why Not, pero ¿cómo fue la gestación del nombre de este proyecto? Bueno, pues yo creo que al final, me acuerdo cuando hicimos el primer disco con el sueño de Morfeo, que todo el mundo nos preguntaba, ¿tenéis nombre ya para el disco? El primero. Y nosotros estábamos tan centrados en hacer las canciones y en hacer que no nos importaba mucho el nombre. Yo creo que en el caso de Why Not, aunque es un poco distinto, porque sí que es verdad que todas las canciones respiran este sentimiento que te digo de ser positivo ante los retos, también llego en la parte final. Yo no sabía si me iba a llamar David Feito, si me iba a llamar Why Not, si me iba a llamar... Pero lo importante para mí eran las canciones y al final muchas veces la respuesta a todos los incógnitas siempre era la misma. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo? Y no sé, nos gustó. Y con esta dualidad de que algunas cantamos en español y otras en inglés, por eso también decidimos utilizar Why Not como el nombre de los grupos. Gente, tenía una pregunta por aquí, a ver si te digo el nombre, porque preguntaba precisamente por el inglés. A ver si lo encuentro, creo que era Cristina. Bueno, ahora al final, Cristina, perdónanos, creo que era tu pregunta. Hello, Cristina. Cristina, no. Bueno, ahora te lo digo. Entonces, ¿el mismo disco va a tener canciones en inglés y en español o es un planteamiento de futuro y ya verás tú cómo te vaya saliendo? A ver, yo toda mi vida he escrito en español, siempre me ha gustado mucho la música en inglés y ahora poco a poco voy descubriendo lo que significa escribir en inglés o adaptar al inglés. Tampoco, yo creo que además esto es algo que quiero explicar, no va a ser un disco al uso de dentro de X días puede usted comprar el disco, no. Yo lo que quiero es que la gente participe conmigo en el proyecto de Why Not. Me gustaría que al final la gente fuera un Why Noter, si se me permite la expresión, en el sentido de que vamos a ir sacando canciones poco a poco. Ahora sí que es verdad que en mayo hacemos como una entrega más grande de cuatro o cinco canciones, pero luego vamos a ir poco a poco y el disco llegará, pero llegará un poco como conclusión de final de primera temporada, pues ahí es cuando nosotros queremos sacar el disco. Pero por eso es muy importante y de hecho la gente que ya está un poco más o menos siguiéndonos a través de las redes o lo va viendo, es un camino que quiero hacer con la gente, a diferencia a lo mejor del sueño que haces tus canciones, presentas el disco y habrá gente que le guste más o menos o canciones que gusten más o menos. Me encantaría, y de hecho desde aquí os pido el apoyo, que lo hicierais conmigo. Hay una serie de canciones que ya están hechas, pero hay otras que estoy haciendo todavía. Entonces que participen, de hecho el fin de semana me voy a grabar como un loco porque si no, no acabamos. Oye, entonces, The Sound of My Hope estaba en ese primer proyecto o haber participado en la peli hizo que te lanzaras a meterlo en el primer pack. The Sound of My Hope la verdad que estaba en inglés y en español. Bueno, de hecho también está publicada la versión en español que se llama Hasta perder la voz. Quizá hay canciones que funcionan mejor en inglés y otras que funcionan mejor en español. Curiosamente, The Sound of My Hope está hecha y está escrita en inglés y la adaptación es hacia el castellano. Yo creo que también dependiendo un poco la sonoridad de la canción pues unas te piden inglés o otras español pero no quiero renunciar a ninguno de los dos porque me gusta cantar en ambos idiomas. Oye, ¿y cómo es eso de que uno se sienta a componer y le salga una canción en inglés y otra le salga en español? Es curiosísimo. Bueno, pues yo siempre lo he dicho y siempre me he considerado más músico que letrista. Siempre mi primer paso tiene que ver con la música y entonces yo creo que por lo que sea hay canciones luego si queréis os toco alguna en español para que veáis que... No, perdona, pero es que lo que te voy a pedir es que cantes un poco The Sound of My Hope en español y un poco en inglés. Sí, hombre. Eso está hecho. Me parece cantarte multidisciplinar total. El otro día hacía una encuesta también así por mis redes de qué os quedaríais con la versión en inglés o en español y hubo una respuesta y hubo una respuesta que me alegró mucho y decir por qué elegir, ¿no? O sea, yo creo que al final habrá momentos en los que pida más en inglés. La película Kamikaze lleva la versión en inglés porque también les encajaba mejor con el look de la peli y demás, pero sí que es verdad que esta versión en español y de hecho los temas que vamos a presentar en mayo yo creo que hay más en español que en inglés, pero no quiere decir que no vaya a haber versiones en inglés. Bueno, bueno, yo no sé seguir preguntándote o hacerte ya que cantes porque me ha apetecido muchísimo. Era de Mónica la pregunta del inglés, Mónica. Hello, Mónica. Cristina, la que decía es si vas a componer tú todas las canciones. Pues eso es otra de las cosas que tengo en mente hacer. Un proyecto como vamos sobre la marcha y why not admite un montón de cosas. Además, tiene una cosa muy fácil que si algo no lo sabes tú respondes ¿por qué no? Entonces, ¿vas a componer con otras personas? ¿Por qué no? Why not. Pero me encantaría. La verdad que siempre he trabajado en equipo. De hecho, reconozco y confieso que muchas veces echo de menos a Juan y a Raquel al lado en este proyecto. Pero a la vez también es bonito yo creo que los músicos tenemos que evolucionar y tocar en diversos escenarios en diversas situaciones y sí, sí me gustaría componer con alguien pero además tengo un propósito especial y es componer con ellos. Componer con la gente. Es muy bonito componer con un músico o componer con un letrista pero muchas veces te das cuenta que quieres llegar a la gente y la manera de llegar a la gente es que ellos sean partícipes. Entonces, como digo, en las próximas semanas, próximos meses que estén atentos porque van a formar parte de una de las canciones de Why Not. la siguiente pregunta que se me ocurre para los que te están viendo en casa es ¿cuál es la mejor manera de aportarte para que acabe teniendo influencia y formar parte de tus canciones? ¿Si con otra canción? ¿Con una foto? ¿Con su palabra favorita? ¿Con una anécdota? Yo creo que al final todo vale. Estamos muy... Cuando hablo en plural es porque Why Not no soy solo yo sino que detrás de mí hay un montón de gente que me ayuda y estábamos dándole forma a lo que nosotros llamamos los Why Not que son entre entre cómico, gracioso pero que a la vez tienen mucho contenido preguntas que nos hacemos ¿estarías dispuesto a ¿estarías dispuesto a bañarte en la playa en pleno invierno? Por ejemplo Entonces... Claro, y aquí los demás hacen la misma que te dicen Why Not. Claro, sí, pero luego hay que demostrarlo. No vale solo esto. Esto sí que... Pues no sé, estamos haciendo varias cosas en ese sentido. También es verdad que me ayuda a letras. Yo siempre voy a poner opción A, opción B, opción C. Voy a presentar una canción yo qué sé y si de repente tenemos una melodía que sea Somos dos almas en la oscuridad Pues estaré dispuesto a estar abierto con una melodía, estar abierto con una letra. A lo mejor me dicen esto ya quiere ser un poco músico, ¿no? A lo mejor me dicen no, cambia ese acorde. Bueno, pues por supuesto que yo creo que me encantaría hacer una canción con Cuanta Más Gente Mejor. De hecho, de las que vamos a presentar ahora en casi todas las canciones participa un montón de gente. Hay un momento en todas las canciones que es para que cante la gente. Asemejando un poco al directo, cuando en el directo pides que cante la gente pues nosotros en Why Not creemos que eso esté en el disco también. Pero no improvisado, entiendo. Porque si tú me dices a mí ahora venga y ahora te toca entrar yo esto casi mejor que no. ¿Seguro que no? No querrías, no querrías. Bueno, no hombre, yo creo que al final se trata de coordinarlo y que todo sea, evidentemente todo tiene que ser musical y todo tiene, pero sí que estoy empeñado en contar con la gente para este proyecto. ¿Tiene The Sound of My Hope algo de aportación de tus fans? Bueno, yo creo que más que de fans del momento, porque como te digo, yo creo que The Sound of My Hope si hay algo que deja claro es que uno no puede pararse y que tenemos que tener esperanza como el tatuaje que lleva Alice en la peli, como leitmotiv. Entonces, cuando, bueno, es que es mi filosofía, cuando estaba componiendo sí, te sale una canción romántica, te sale una canción, pero al final yo lo que quiero transmitir y lo que quiero mover a la gente es diciendo que siempre hay esperanza y que este es el sonido de mi esperanza y es cuando canta todo el mundo. Porque hay una, algo indescriptible y que he tenido el privilegio de probar es cuando tú estás en un escenario y se produce este momento de vamos a cantar juntos y hay esa conexión entre público y los que están tocando es espectacular. Eso es la mayor comunión que existe y trasladar eso a la música grabada pues es un poco también el objetivo de Guaynor. Mira, yo te podría seguir haciendo un montón de preguntas Me enrolló como una persiana, ¿no? No, pues nos encanta. Te podría seguir haciendo preguntas por las que te veo como tan en materia que yo no sé si quieres cantarnos ya un poco de la canción y ya me vas a permitir que te pida luego que la cantes un poco en español porque yo, sincero, no la había escuchado. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Pues no sé, hombre, voy a hacer trocitos nada más para que no... Vale, vale, no te preocupes. Este texto se llama Dos Medias Palabras y esta sí que es una de las que presentamos ahora en abril o mayo y era la que te empezaba a cantar antes que dice Somos dos almas en la oscuridad dos medias palabras sin poder conectar somos náufragos luchando en medio de esta soledad gritando el uno al otro que aún hay tiempo para poder perdonar Un día de lluvia firió cielo gris en este eterno suma y sigue sin verte reír poniéndole remedio a cada cicatriz Pero otro golpe otra herida se vuelve a abrir Fuiste un regalo que tal como vino hoy se va Fuiste la mitad de todo aquello que podía desear Y ahora somos dos almas en la oscuridad Dos medias palabras sin poder conectar Somos náufragos luchando en medio de esta soledad Gritando el uno al otro que aún hay tiempo para poder perdonar Porque Fuiste eres y serás un sueño convertido en realidad Bueno, un trocito Tenemos que aplaudirlos todos los que estamos aquí un momento que le doy al botón de aplausos enlatados Bueno, bueno, bueno y esta la tienes todavía por mostrar por sacar por colgar y por compartir Sí, yo creo que también un poco para que la gente conozca porque de repente yo creo que lo que voy a presentar sin ser absolutamente distinto al sueño de Morfeo sí que es un poco diferente pues para que la gente sepa también un poco por dónde van los tiros o qué es lo que estoy haciendo Siempre me preguntan por las etiquetas que yo es algo que llevo fatal pero porque no sé me cogería un poco de todo un poco de pop un poco de country un poco de no sé de folk pero me parece que esta primera entrega que ya está un poquito avanzada voy a ir desvelando cositas estos días en internet pero a la vez sí que quiero que a partir de ahí pues caminemos juntos hacia el disco que si Dios quiere pues llegará en septiembre o después de verano por ahí bueno preguntaban por aquí si tus compañeros te digo Raquel si tus compañeros del sueño de Morfeo han escuchado tus canciones y qué les parecen sí además te puedo asegurar que pasé hasta nervios toda la vida toda la vida haciendo lo mismo porque toda la vida pues sí todo el mundo sabe que los tres componemos que los tres es raro la semana en la que no tenemos MP3 que va o que viene y hubo un momento no sé de bueno pues mira estoy haciendo esto además yo sabía que los dos por educación porque son muy educados van a decir ah qué bien pero yo quería llegar un poco al fondo de bueno vale estoy así pero dime de verdad qué ves qué escuchas y la verdad que fue súper cariñoso Juan con Juan y Raquel por separado de hecho en The Sound of My Hope un dato que probablemente muy poca gente sepa es que hay un ukelele que se ve muy bajito y lo toca Juan también o sea que y Raquel bueno tampoco le quiero llevar a romper su momento embarazo que está ahí viviendo un momento muy feliz pero también me dijo que oye esta me gusta así que voy a ver si la engaño para que cante conmigo en alguna canción que también sería gracioso oye bueno ahora que has empezado a hablar tú del embarazo de la futura maternidad de Raquel o sea después de 12 años cómo habéis vivido esta etapa personal también de uno de vuestros componentes porque tuvo que ser la alegrón bueno pues no podemos imaginar yo creo que que somos los tíos más felices porque yo creo que al final pues bueno la gente a lo mejor solo conoce la cara pública pero yo sé que Raquel tenía muchísimas 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 ganas de ser mamá y ha llegado en un momento además que pues yo creo que es el perfecto que está más feliz que nunca más radiante yo creo que la podéis la gente que la sigue se le ve hasta en la cara que está feliz entonces ya tiene barriguita está verdaderamente muy contenta bueno la pregunta clave aquí es si habéis hecho ya la baby shower no todavía no todavía no todavía no yo creo que que no sé habrá que dejarla es que está viviendo en Los Ángeles entonces no a veces no es fácil el baby shower no no pero bien 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 sube fotos espectaculares yo me acuerdo porque ella es muy delgadita entonces claro no te lo imaginas hasta que empiezas a verlo y te anda mira si ahí va ahí ya hay alguien más es que es flipante pero no como te digo Juan y yo estamos a la expectativa total de que llegue el momento y seremos los tengo miedo que va a ser el niño más mimado de la historia de la música en España bueno hombre que se con las primeras llantinas se os pasa ya la última y te pregunto si no os habéis peleado para ver quién es el padrino uff no sé porque entre que Juan es muy tímido y yo también yo a pesar de lo que de lo que parezca yo creo que al final aparte que bueno que hay mucha Raquel son seis hermanos sé que no le va a faltar cariño porque va a haber muchos padrinos para ese niño mira pregunta por Twitter Chuis que también nos ha mandado una pregunta que no sé si debe ser tu amigo puede ser pues seguro este proyecto puede ser uno volver atrás con el sueño yo siempre lo desde el principio quise que quedara claro porque yo no ni discutimos ni al contrario fue un momento en el que viene marcado también por el embarazo de Raquel en el que me apetecía pero el día que el sueño de Marfeo decida hacer un nuevo disco por supuesto ya estaré con el sueño de Marfeo a muerte como siempre he estado bueno además he hecho una pregunta que han hecho todos en todos los internautas esta semana que si no vais a volver o que si era un proyecto paralelo y tal gracias Chuis por ser la voz de los internautas luego también te contaba que esta semana la semana sí esta semana hace dos semanas además de venir Alex Pina que te dejó una pregunta Alex García te dejó otra a ver porque estos son muy cabritos a ver qué no no la suya es más más para el momento te pregunto por qué no pues en eso llevo unos cuantos meses diciendo por qué no yo creo que al final surgen cosas graciosas yo creo que hoy en día en España hacer una peli debe ser un reto brutal porque debe ser complicadísimo pero hacer un disco tampoco se queda atrás pero al final yo creo que la respuesta es eso es un reto no tengo unas expectativas de es que tengo que no de verdad es un disco muy personal pero a la vez que como digo necesito la colaboración de la gente pero para pasarnoslo bien no se trata ni de vender mucho ni de vender poco aunque yo que soy muy de carretera sí que me gustaría presentar el disco en cuantos más sitios mejor pero pero no tengo ese agobio de necesito vender porque tengo una compañía detrás que no en este caso no bueno vamos a hacer tengo además que Alex García que como tú dices tú son muy cabritos te he traído una sorpresa y es que aquí salgo saco las bolsas del Carrefour poco menos te he traído las letras de hombre hombre del videoclip de kamikaze toma te las voy a ir echando todas encima para embarrullarte todo todas enteras molaba cuando Alex las tiraba así pero él las cogía porque una prueba que te dejó Alex García cuando vino es que él formó una palabra sí y tú tienes que tienes que adivinar cuál es entonces con estas letritas con estas letritas tienes que formar una palabra que es muy fácil porque son tres letras que yo te lo chivo son tres letras tres letras y tienen que ver con las dos personas que vinieron al videoencuentro que fueron Alex Pina y Alex García y son tres letras me falta una X para hacer Alex pero no, no, no tienen que ser tres letras y tengo que decirte que la del medio vamos a ver ¿la del medio puede ser esta? sí vale pero bueno Alex estuvo prácticamente 15 minutos intentando después os colgaremos el video para que lo veáis pero estuvo 15 minutos juntando letras intentando adivinar qué ponía siempre nos pasaba había una anécdota del video que como veis pues Alex se pasa todo el video intentando formar palabras pero no encuentra ninguna esos son un montón de horas de rodaje y cuando verdaderamente había que poner Hope no encontraba la P no encontraba la H y al final era como anda estaba aquí y se tiraba por ahí pues hombre no sé porque no tienes otra A por ahí ¿sabes qué pasa? que creo que que la que es que no había A y lo que él hizo fue poner con una V una V del revés pero no me lo puedo creer has tardado un minuto hombre bueno tampoco venga adivinarlo si él estuvo A and A como cerca de 20 minutos intentando juntar las palabras muy bien bueno esto para los que no la A vaya jueguito que han dado las letras de todas maneras y la A de Alex Pina y Alex García menudo equipazo es decir que de verdad esto luego siempre hay como buen rollo pero conmigo me han tratado como si fuera uno más y eso se lo agradezco porque no solo es la primera vez que hago un videoclip en el que yo siempre estoy un poco como de guitarrita y ahora a veces estaba más centrado sino que bueno pues desde el primer momento Alex me lo hizo súper fácil se notan las tablas cosa que yo no tengo pero bueno yo creo que al final nos lo pasamos muy bien que es lo que refleja el vídeo bueno pero se os ve muy cipizape en el videoclip sí pero por lo que te digo porque es él porque desde el primer momento cuando llegamos por la mañana maquillaje ya estaba gastando bromas ya estaba poniendo y nada yo creo que al final trabajar así se refleja en la imagen bueno tengo una pregunta así perdona que te cambie de te cambie de tercio totalmente de chuis que te decía lo de que tiene que ser tu amigo porque porque nos ha mandado una pregunta que claro yo sé que ya dice ¿qué reto es más difícil de afrontar? ¿este en solitario o dar un pase al hueco con compañero en la pachanga de los martes? pues sí ya se quiere chis depende del compañero si el compañero es muy chupón es más difícil hacer el pase no la verdad que en este caso es que yo soy muy deportista me gusta mucho hacer deporte y siempre que estoy en Asturias aprovecho pues para jugar al fútbol o para correr o para lo que sea y no pues combinar pasión con profesión porque porque las dos me gusta me gusta más la música que es a lo que me dedico pero sin el deporte no sería yo y ellos lo saben que en cuanto estoy en Asturias todos los martes voy a jugar un partidete y se ríen del músico pero bueno yo lo intento bueno hombre la verdad es que ahora con estas letras dan ganas como de de tirarlas ahí a la cámara mira uff a ver uff que oye no te puedes ir del videoencuentro sin cantarnos la canción de la peli de kamikaze si hombre en inglés no no o sea sería perfecto sería perfecto que hicieses un spanglish ¿serías capaz? hacer un spanglish aquí en plan reto que ya apostamos si quieres si no si 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 el problema luego es que los que me conocen de otras épocas saben que soy lo peor para las letras se me olvidan todas entonces luego lo bueno de estas que como tiene mucho nananá o pues al final eso es igual en inglés como las de los lory meyers en inglés y en español entonces no a ver si tengo una púa por aquí que yo creo que sí ay sí hay una puita aquí y sería súper buena idea sacar púas customizadas de kamikaze claro aquí no es sin parar de crear ahora que dices eso otra anécdota que esa no la tengo terminada sin tener los olojuros sin tener ni idea de la película yo estaba haciendo una canción que se llamaba kamikaze del destino lo que luego al final no ni la presenté ni la enseñé pero porque va de ya es distinta pero sí que es verdad que una de las primeras cosas que hacía era que cuando te encuentras solo cuando no ves que parece que no hay salida y lo único que te apetece es ser kamikaze del destino pues que aguarda que siempre hay un camino oye esto que lo has lo has saltado porque lo has desechado o porque no está ahí que la podamos usar para kamikaze 2 ahí está la serie me la estoy guardando para kamikaze no en realidad es eso que yo nunca en mi vida he hecho para hacer un disco he hecho 8, 7, 10 canciones justo las que van al disco siempre haces 20, 30 y van quedando ahí y ahora cuando nombraste otra vez lo de kamikaze me vino a la cabeza que es verdad que había una canción que se llamaba kamikaze realmente no sé si el título iba a ser ese o no pero sí que decía kamikaze del destino no no te des por vencido pero bueno de eso no es mejor y se la cantaste a Alex García pues es que no me acordaba de ella hasta ahora no me vas a creer te acabas de acordar ahora te acabo de acordar ahora es que los videoencuentros son mágicos pasan estas cosas porque se hicieron muchas la verdad que que llevo una temporada así bastante escritora y entonces van quedando y van saliendo ideas seguramente estará sin terminar esa canción tendrá una estrofa una se me acaba de ocurrir lo hacemos para aquí porque la canción de kamikaze no la puedes cantar ojo en español en inglés y un poco en ruso o sea en ruso en caucásico sería sería bueno lo colgamos en youtube y nos retiramos Nayetsa Nayetsa bravo no es así ¿no? si se crees lo que dice ¿cómo se llama? ¿cómo se dice Esperanza en ruso? uy el tatu el tatu que alguien saque el translate de google sí 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 a ver que nos digan que nos digan ¿cómo se dice Esperanza en ruso? Álex García mándame un tweet lo espero pues en español empieza tiempo de decir adiós hay cambio de escenario escenario es tiempo de un cambio de timón casado de ir despacio despacio antes prefiero morir de pie que vivir agachado siempre hay caminos para renacer yo lo he encontrado mañana mejor que ayer pasado, pasado es esto significa igual en español y en inglés y en inglés que dice bueno ves, siempre se me olvida al final esto de las letras pues bueno podemos hacer la mezcla del spanglish no sé cómo quedará y ahora en ruso vamos a hacer this is the sound of nayetsa the sound of esperanza si es que es muy un poco payaso si es que vale un poco si es que lo compremos por tres duros y mira lo que vale en portugués no no me sé en alemán tampoco porque me suena un poco raro aunque no descarto no descarto hacer canciones en alemán bueno sobre todo una cosa y ya para terminar hoy es el último día de la fiesta del cine que tú sabes que son tres días que todos los cines todos los distribuidores todos los exhibidores se ponen de acuerdo en vender las entradas por menos de tres euros por dos con noventa entonces hoy es el último día ¿por qué tiene que ir hoy la gente a ver que a mi casa hoy? mañana y pasado pero bueno hoy porque es la fiesta del cine y estamos en ello bueno aparte de que por lo obvio que es una buena oportunidad estás en casa llevas todo el día currando y no sabes qué hacer hoy es un plan perfecto ir al cine sobre todo yo creo que os vais a encontrar con una peli que tiene un mensaje espectacular para la vida pero a la vez no es una no es filosófica no no tiene golpes muy buenos yo aparte que me gusta mucho el acento argentino con Eduardo Blanco con el personaje Eduardo Blanco es que me partía con él y Carmen Mach está espectacular bueno todos estos que no puedo nombrar a uno sin nombrar a los demás pero que es un reparto que ya solo con los nombres invita a ir al cine y seguro que al final de la peli pues salís con esa sensación de joder hemos pasado un buen rato y además pues nos llevamos a algo positivo para nuestra vida bueno ahora que has hablado del final de la peli ¿qué le dice un terrorista a otro? no no eso no que me echáis del encuentro pero no te acuerdas tenemos el el chiste lo contó Alex García en el programa el programa de zapeando lo contó para una lucha que tienen con Cristina Perodolce y tal tú no sabes cómo acaba sí 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 yo me sé el chiste pero no os lo quiero desvelar tampoco de hecho es que algo parecido y lo digo para que no lo hagáis nos pasó en estábamos en un avión entre islas de estos que teníamos pues habíamos tocado las palmas y nos llevamos a Tenerife o no sé cuánto y uno de los técnicos hizo esa broma del chiste entre pues era el técnico hablando con el chico que toca la gaita y bueno guardia civil azafata piloto lo querían desembarcar así que en un avión no hagáis este chiste después lo que queráis ¿qué le dice un terrorista a otro? no si ahora tengo que acabar yo no le des la vuelta no le des la vuelta David bueno pues nada pues entonces ¿cuándo pueden ver tu próxima canción? ¿cuándo la tienes ya preparadita para que los chicos la escuchen? sí yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a colgar pequeños fragmentos de lo que presentamos a finales de abril mayo y a partir de ya al estudio que hay que trabajar que yo soy muy vago y si me echáis una mano os lo agradezco ¿la gira? ¿cuándo te empiezan a ver por todas las ciudades? bueno yo creo que el momento real de presentarlo es a partir de septiembre cuando ya digamos acabe toda esta parte creativa pero seguro que antes pues yo me dejaré caer porque como me encanta esto de la carretera y la guitarra cuestas pues seguro que me dejaré caer por algún sitio bueno y en los cines ¿qué tienen que ver? los cines kamikaze la película fantástico todo bueno pues nada ya lo sabéis hoy termina la fiesta del cine tenéis la oportunidad de ver kamikaze por menos de tres euros y oye que si no es un planazo para el fin de semana también que gracias por haber estado ahí y ya sabéis que si habéis entrado tarde en el videoencuentro ahora mismo lo colgamos entero te quieres despedir cantando algún hit en primicia que sería fantástico primicia pero solo para que vayan pensando en ello venga fenomenal voy al estribillo nada más una canción que se llama Alguien como tú y que dice disparame al corazón o deja volar nuestra imaginación dame guerra o dame dame amor el mundo deja de girar sin alguien como tú así que dame guerra o dame dame amor no quiero estar un día más sin alguien como tú gracias por haber estado ahí nos vemos en la próxima hasta luego